¡Hey! ¿Qué pasa, Saiyans? Aquí Sonkiren, un nuevo vídeo de lo que tenemos aquí delante, que es la Psycho Jam del mes de marzo de este 2018. Y bueno, ya podemos ver que en la portada tenemos de protagonista a este Gogeta en Super Saiyan 4, Chibi, que es más o menos del cómic Fusion, ¿vale? O sea, más o menos, ¿no? Este dibujo es del cómic de Fusion. Y vamos a ver un poco el contenido de esta Psycho Jam de este mes, también el libro que nos trae de regalito y, como no, todo el contenido que viene adicional con ella. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, vamos a empezar primero con la revista. Ya podemos ver ya de por sí que la portada es de Dragon Ball, porque tenemos a Gogeta en Super Saiyan de nivel 4. Y tenemos aquí una de las cartas que nos van a regalar, que si no recuerdo mal, son dos cartas de Super Dragon Ball Heroes. También nos darán una de esta de aquí, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Y también nos van a dar una de Black Clover, nos van a dar a protagonista, así que cojonudo. El póster, ¿vale? Y un poco más de información de Super Dragon Ball Heroes. El lado, ¿vale? Para que lo veáis, es el número 3 y también tiene a Gogeta como portada en el costado. Y detrás, como no, Dragon Ball FighterZ, que acaba de salir a la venta en Japón. Así que es normal que esté aquí presente. Ya estuvo la Ovejam, así que vamos a ver esto un poco por encima. Otra vez los puñeteros gatos. No es que les tenga manía, pero no entiendo por qué estos gatos llevan meses saliendo, no entiendo. ¿Es un famoso o algo? Bueno, lo de siempre, el rasca y gana de Dragon Ball. El rasca y gana de Digimon. No sé realmente cómo funciona esto. Si hay algún suscriptor que está viendo esto y sabe de qué trata, por favor, danme esta información. Más Dragon Ball Fighters. Tenemos también más información de un montón de cosas más de Dragon Ball, como mola. Super Dragon Ball Heroes. Recordad, va a empezar ahora la Universe Mission, la misión del universo. Y esto lo vimos en el canal, en el vídeo que voy a poner aquí arriba, en sugerencias. Así que os animo a pasaros un momento para ver de qué trata la cosa. Ya más adelante, cuando salgan más cosas, hablaremos de ello. De momento ya podéis ver aquí, que es lo que hablamos, que nuestro personaje, nuestra Avatar Card, podrá transformarse en Super Saiyan de nivel Blue, ¿vale? O sea, God Blue. Y, a más a más, en el propio vídeo que puse, pudimos ver cómo el God Blue se pelea con el Super Saiyan de nivel 4. Así que eso mola mucho. Vale, esta pedazo de portada del manga de Super Dragon Ball Heroes, qué puñetera pasada. Está súper chula. Nos siguen haciendo un poco de publicidad sobre el manga, que venía con una carta de Trunks. Este tío ha cambiado un poco su vestimenta, me parece un pollo. Y, bueno, no está mal, ¿eh? Empieza a ponerse la cosa seria, ¿eh? Super Dragon Ball Heroes. El manga, aquí lo tenemos. Están ahí con las bolas malignas. Adende. Que lo tienen ahí capturado. Gotenks. Qué pasada, los... Los Kamikaze Ghost. Los Ghost Kamikaze. El Avatar Card de demonio. Y, por fin, sale el Dragón Oscuro en el manga. Salió hace poco... Bueno, ha salido ya en la SH-8. Así que... Ya traemos las cartas promocionales de esa espectacular SH-8. Y tiene... Uy, y aquí se transforma ya la Kaioshin del tiempo en la Kaioshin del tiempo waifu. Uy, uy, uy. Aquí pasa algo grave, ¿eh? Y sale de Migra. Uy, este hombre no trae cosas buenas, ¿eh? Bueno, nos vamos al Universe Mission. La publicidad manga de... De esto. Y vemos como están viendo el vídeo. Están como locos. One Piece, Super Dragon Ball Heroes. Más cositas de Super Dragon Ball Heroes. Vale, esto es sobre las cartas. Número 8. La guía, que la tendréis pronto en el canal. Que ya la tengo aquí en casa. Ya la tengo. Serie. La serie, los capitulitos. Diez pasos a tener en cuenta. Oh, qué chulos estas figuritas. Hay que conseguirlas. Qué chulas. Sobre todo el Krilin. Krilin con la leche. Mola mucho. ¿A que sí? Ok. Me gusta, me gusta. Está Kineko a mi lado. El manga de Dragon Ball Fusion. Vamos aquí al manga de Dragon Ball Fusion. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Miran el Goten's. Con el brazalete. Cuidadito que viene Goten's. Fusion X. Creo que se llamaba, ¿no? Sí, se reparten hostias guapas, ¿eh? Esta mujer bien es. Oh, favol. ¿Esto es necesario? Sí, es necesario, ¿no? Vale. Salen personajes que no tengo ni idea de quiénes son, ¿eh? Goku niño. Cabradito. Este manga es divertido, ¿eh? Es gracioso. Fiser y célula. Uy, que entran en escena en Fusions. Y más cositas. En Dragon Ball SD, el tomo número 5, nos van a regalar una carta de Vegeta. Así que habrá que pensar, sé si pillarla o no. O, como creo que haré, me la pillaré aparte. Y bueno, esto es lo que sale en Dragon Ball SD. Es un cómic con aspecto chibi. El dibujo que tiene, habla sobre lo que ya hemos visto en Dragon Ball. Teniendo en cuenta todo lo de delante, aspectos diferentes. Habla de diferente forma. Y está más buscado para un público un poco más joven. Aparte que está a color completamente. Es un manga que está muy chulo. Aquí en España tenemos los dos primeros tomos. Así que os recomiendo que os paséis a pillarlo. Aquí tenemos a Black Rose, Fighters. Ya está todo confirmado. Todo el plantel de personajes. Que nosotros ya lo hemos podido utilizar. Porque sería una semana antes. Sería en Europa y en Estados Unidos. Aquí tenemos también a Fu. Que es el hijo de Towa y Mira. Que no sé lo que va a suceder en Xenoverse. Y que bueno, va a venir Jiren. Y número 17 con el aspecto de Ranger. Aparte de las transformaciones. Los diferentes trajes que podemos poner en los personajes. El anime cómic de Dragon Ball GT. Si que os digo, en la Seiko Jump salen muchas cosas de Dragon Ball. Bueno, aquí ya tenemos Asesination of Classroom. ¿Vale? Sus pin-offs así de coña. Como todos los que salen aquí. Boruto, Chibi. Y aquí también un manga muy chulo. A jugar las cartas. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. ¿Que me repito? Pues bueno, pues me repito. Boruto, Battle Spirits. Ey. Esto es de Digimon, eh. No es Battle Spirits. O sí. Es que no sé tampoco de qué trata Battle Spirits. Al igual es de Digimon y no lo sabía. No creo. No me hubiera dado cuenta, ¿no? Van a ser cartas de Digimon. Guay. Pues que me regalen una carta, ¿no? De Digimon. Estaría bien, ¿no, chicos? Porque todo esto de Battle Spirits son otras cosas. Un día tendría que ponerme a mirar. Porque es que realmente tengo cartas de Battle Spirits que me han ido dando en la revista. Y no le he hecho mucho caso. Este juego es el... Bueno, este es el manga de Battle Spirits. Tío, tío. ¿Qué es otra cosa? Sale ya de Yu-Gi-Oh. Hay Yu-Gi-Oh. Digimon. Y mucho, tío. Se me va. Digimon. 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 Ahora tengo la canción de Digimon en la cabeza. Cachela. Tenemos más cositas. Battle Spirits no acaba. Otra carta que no es de Battle Spirits. Y seguimos. Ya vamos por la mitad, chicos. Ya vamos por la mitad. Publicidad de artículos. Publicidad del World Seeker. One Piece World Seeker. De... De bueno. Va a salir para PlayStation 4. Va a salir para Switch. Y... No recuerdo más. Para Switch creo que sí que también salía. Me parece, ¿eh? Al igual ahora estoy cagando. Pero para Play 4 ya os digo que sí. Tiene una pinta de jugazo. Juegazo. 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 Hostia. ¿Qué me pasa? La peli de My Hero Academy. Esto tengo ganas de verlo, ¿eh? Va a ser un pepinazo. El pepinazo lo he dicho bien. Perfecto. La tercera temporada de My Hero Academy ya confirmada. Creo que empieza en abril. Creo. Diría que sí. El juego de One Justice para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Yo me lo pillaré para Nintendo Switch si no lo bajan de resolución. No lo bajan de muchas cosas. Si bajan el juego, pues me lo pillaré para Play 4. Pero si está igual que el de Play 4, me lo pillaré para Switch para tener otro juego de Switch. Básicamente. Aparte que jugarlo en portátil estará mejor también. Black Clover. Esto ya es... Ya tienen ya comit de coña. ¿En serio? Aquí todo se une. Aquí está. Y sigo avanzando, ¿eh? Y la cosa no termina. Es que este manga... O sea, este manga... Esta revista es súper larga, de verdad. Aquí tenemos... Yu-Gi-Oh! Sí, ahora lo he dicho bien, ¿no? Sí, Yu-Gi-Oh! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, que me quedo tonto. Yu-Gi-Oh! ¡Cómo mola esta carta, ¿no? El dragón blanco. ¡Cómo mola! Yu-Gi-Oh! ¡Uy! ¡Uy! La mostrura pasada, ¿no? ¿Esa cartita? Yo también las quiero. Nico, vamos a pedir un préstamo. Voy a hacer colección de Yu-Gi-Oh! Dragon Quest. Sigue Dragon... Ahora ya ha apartado Dragon Quest. ¡Ah, no! Y ha saltado directamente a Pokémon. Ultra Sol y Ultra Luna. ¡Digimon! ¡Hala! Ya se han saltado a Pokémon. Vamos a Digimon. ¿Esto qué es? Del DigiBuy, sí, ¿qué más? Y del juego nuevo que han sacado para PlayStation 4. El Digimon. By Cyber Slug. Hackers... Eh... Hackers Memory, creo que era. Sí, Memory. Este juego... Bueno, como no me he pasado el otro, lo tengo ahí pendiente. One Piece Party. One Piece Party. ¿Qué es esto? Oh, Monet. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Bartolomeu. Principito. ¿Cómo lo llamo yo? Y hay cositas chulas, eh. Estos son spin-off. Mira, se ha vuelto loco. Se supone que esto es un manga así, un poco para un joven... O sea, para chicos, un poco más... Bueno, niños. Y un público más joven, ¿sabes? Y le ponen los pechos que son más grandes que la cabeza. Igual que la Shonen. Son los cracks. Seguimos haciendo... Esto ya... Esto es necesario. Una página entera de caras. Encima se repiten. Se repiten. No quiero dibujar... ¿Qué es eso? Un culo. ¿Qué le sale del culo? Una botella. Una botella con cara. Esto no es normal. Y luego se lo comen. Por favor. La droga afecta. Mira, robots. Sí, sí. No se nota que es un robot. Que va. Para nada. Esto... Van así por medio y todo adentro. Bueno, ¿no? Siempre tienen detallitos. Seguimos, 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 seguimos. Y vamos avanzando. Y esto ya ni sé ni de qué es. Aquí oa. Que se vea grande. Oh, esto va a tener una serie de televisión. No sé qué es. Pero bueno. Va a tener una serie de televisión. Si lo sabéis qué es. Pues hala. Los comentarios. Colocadlo, por favor. Porque hoy salen culos todo el rato. Gol. Sí, me he quedado en blanco. Me he quedado... No puede ser esto que es. ¡No! En serio. Hacía falta ver esto. Era necesario. Ver a un personaje súper feo cagando una mierda más grande que él. Esto no es normal. Esto no es normal. Anime Japan 2018. No sé si esto sucede en todas las series. Porque creo que hoy me estoy fijando aún más de lo que ya me fijaba antes. Estoy empezando a pillar un trauma. Publicidad de cartas. ¿Qué es esto de Dragon Ball? Dragon Ball. Bueno, esto es de la J-Wall. Qué ganas tengo de ir, por favor. Esta moneda la quiero. La necesito. ¿Estáis viendo estas monedas? Qué chulas. Las quiero ya. Las tengo que conseguir. Voy corriendo a comprarlas. Me baja por corriendo. Mañana no lo vemos. Seguimos. Dios, 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 que bestia, ¿no? La ha pillado. Se la ha cargado. El ascensor. Ha muerto. Qué bestia, ¿no? Qué bestia, ¿no? No. ¿Qué es esto? Esto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Oh. Este sí. Kankichi Ryotsu. Kochikame. Esto están haciendo, me parece que están haciendo los mangas anteriores, o sea, los capítulos anteriores, lo estaban volviendo a reeditar aquí. Creo, ¿eh? Que leí en algún sitio. Seguimos viendo cosas raras. Madre mía, con el que se yo, ¿eh? Hoy creo que me he traumado, ¿eh? He visto algunas cosas que si yo soy un niño y leo esto, me traumo. ¿Qué es lo que viene aquí? Vale. Cartas. Secreta. Uh. Fighters. Algo de Fighters. Para la siguiente SQ Jam. No, para la V Jam. Para la próxima V Jam. Que saldrá dentro de poquito. Habrá que ir a reservarla ya. Corred, corred. Y más cositas, más cositas, nada más. Tres cartitas de Super Dragon Ball Heroes que estoy segurísimo que iban a ser otra vez de suscripción. Que son tan majos. Pero bueno. Estaría bien, ¿eh? Que las dieran en la SQ. Y que en la V Jam dieran tres cartas sería un, vamos, un detallazo. Que ya os digo que... Que ya os digo que... No, para la Saikyo. Para la próxima Saikyo, tres cartas. Otra de Black Clover y otra de Battle Spirits. Se supone. Y un libro de One Piece. Se supone. Vale, guay. Y una camiseta. Que muy chula. Una camiseta muy guapa. De Dragon Ball. Aquí va, ¿eh? Y aquí acaba la Saikyo Jam. Después de 15 minutacos. Aquí hablando. La Saikyo Jam termina. Y ya por último y para terminar vamos a ver este pequeño libro que va sobre mini historias de los personajes, bueno, de los mangas que hay en esta Saikyo Jam. Así que vamos a verlo un poco por encima. El primero de todos me gusta mucho porque está hecho por el mismo dibujante de Dragon Ball SD. Y bueno, trata un poco sobre el San Valentín. Sus historias. Así que está bastante chulo. Me he saltado una página. Aquí veis. Y es bastante, bastante gracioso, ¿eh? Luego los demás pues también son mini historias. Con un toque de humor. Que bueno, si conocemos los personajes de cada manga. Pues nos hace. Por ejemplo, de este no conocemos a nadie. Entonces, poca gracia me va a hacer. Aparte que no entiendo mucho. Luego Boruto. Que tampoco lo entiendo. Bueno, aquí hay un Rasengan. Madre. Que efecto dominó, ¿no? Esto tampoco lo entiendo. Una caquita. Madre mía. El señor caquita. Muere el señor caquita, ¿o qué? One Piece. Boa Hancock. Luego salen compañeros de Don Flamingo. Familia de Don Flamingo, vamos. Y más cositas. A ver, vamos a ver si vemos otro más que nos parezca conocido. Esto parece bobo bobo, pero no es. Me parece mucho, ¿eh? Asesina Team of Classroom. Boa. Ah, mira. Bobo bobo. Bobo bobo. ¿Dónde estabas metido? Bobo bobo. Se va bobo bobo. Se me va. Es que bobo bobo es épico, es mítico ya, es bobo bobo, sobre todo el opening, joder. Madre mía. Mira, ayer justamente hablábamos de bobo bobo, de la opening nos pusimos a hacer el tonto con bobo bobo y mira. Bobo bobo, aparece bobo bobo. Y ya está, y esto es lo que tenemos aquí de regalito, este pequeño libro que está muy chulo. Vamos a ver lo que contiene aquí. Por un lado las cards, que las vamos a abrir ahora luego, y por otro los posters y pegatinas. Las pegatinas de este mes serán de Black Clover, así que están muy chulas. Gracias por las pegatinas, hay que dejar por aquí. Y luego aquí lo que tendremos es un poster, que ahora veréis por delante en la imagen, en edición. Que voy a poneros, que bueno, que básicamente es un poster donde vamos a ver las cartas de la SH8 de Super Dragon Ball Heroes y de la segunda season de Black Clover. Bueno, la segunda season, la siguiente de la recreativa de Black Clover. Y luego vamos a abrir las cartas, los sobres, se va a decir, el sobre de cartitas promocionales que nos regala Saikyo Jam. Sobre todo quería tener este personaje la nueva Kaioshin del tiempo, que bueno, es la transformación de la Kaioshin del tiempo. Y que entra en base con la Kaioshin del tiempo normal y luego se transforma en esta waifu que tenemos ahora nueva. Es una carta élite, la PJS 39 y es una carta muy chula, de Super Dragon Ball Heroes, se me acaba de caer la carta de Battle Spirits. Vale, aquí tenemos, muy chula ese efecto foil, me encantan las promocionales que sacan. Y aquí tenemos la de la Sekyo Jam. Battle Spirits, tenemos aquí a este corcel, a este caballero en su corcel. Y bueno, aparte atrás de Battle Spirits, no soy muy fan de Battle Spirits, así que ahí se queda. Y aquí está el personaje principal, creo, que de Black Clover, porque aún no me he puesto a verlo, ni el anime, ni me he puesto a leer el manga. Lo tengo pendiente. Y está muy, muy chula, tiene el mismo aspecto, un parecido al de Super Dragon Ball Heroes. La misma dinámica, básicamente. Not for Sale, esta es la PJ04, que de momento las tengo todas las promocionales de esta recreativa. Pues bueno, señores, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like y comentéis abajo que tal os ha parecido el vídeo, cuál es vuestra carta favorita, si os ha gustado los regalitos que vienen de la Sekyo Jam. Todo lo relacionado con la Sekyo Jam podéis comentarlo abajo. Y bueno, ya sabéis, suscribiros al canal para estar atentos a todo el contenido que voy subiendo al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!